El prototipado sería esa parte del pensamiento de diseño o de las fases de un pensamiento de diseño donde después de explorar un espacio, una realidad, empatizar con un usuario, definir un problema y buscar una solución, tenemos que pasar a construir esa solución, a materializar ese diseño que tenemos en la cabeza. El prototipado comenzaría en ese momento y sería todo ese ciclo donde voy intentando encontrar una solución, testeo con la realidad y vuelvo a idear hasta que tengo un producto que es mínimamente viable, que se corresponde con aquello que había pensado. Esa fase es como digamos la cocina de toda creación, de un producto, de un servicio y es una fase que es fascinante. Normalmente cuando pensamos en prototipar pensamos en cosas muy sofisticadas, un coche de última generación, un dron, un teléfono móvil, pero prototipar es una actividad que hacemos a diario todos y todas. Cuando reparamos un pequeño objeto, cuando con un trozo de cinta americana construimos algo, estamos trabajando de una manera rápida y barata para intentar buscar una solución. El prototipado lo que nos permite es explorar las múltiples soluciones que hay a esa idea de producto que tenemos y descartar rápido y pronto aquellas que pueden fallar para así poder apostar sobre aquellas que pueden tener solución de futuro. Para mí el prototipado es algo más que el desarrollo técnico de un producto. Y va en relación a pensar que prototipar es tener una conversación con tus ideas, tener una conversación con tu proyecto. Cuando estamos materializando aquello que tenemos en la cabeza y lo tenemos en las manos, estamos estableciendo una comunicación, estamos aprendiendo de aquello que estábamos intentando solucionar. De manera que es un espacio de reflexión y de aporte a nuestro proyecto tan grande como la ideación o como otras fases del proyecto que normalmente están mucho más visibles y que entendemos como que aportan más información. Es un espacio de goce, jocoso, lúdico, donde podemos trabajar con nuestro proyecto y descubrir cosas en él que no pensábamos que tenía. Gracias. Gracias. Gracias.